¿En qué tanto estará pensando Inuyasha? ¡Qué extraño! ¡No es muy común que el amo Inuyasha se encuentre perdido en sus pensamientos! ¿Qué insinúas? Sin embargo, de ahora en adelante los dos pasarán por muchos problemas. ¿Y para qué te preocupas tanto? Si tuviera miedo de los problemas, no habría escogido vivir así. ¿Es cierto? Aquí tenemos a un ejemplar que se crió de la manera más impresionante. Lo malo es que tiene pésimo carácter. ¿Quién demonios se creen? ¡Ese es el Inuyasha que conozco! ¿Qué quieres decir con eso? Que cuando te concentras en tus pensamientos pierdes parte de tu personalidad. ¡Cierto! ¡No hagan cosas que no acostumbro! ¡Podría asustar a los demás! ¿Qué dijeron? ¡Váyanse de aquí, par de tontos! ¿Por qué eres así, Inuyasha? ¡No seamos porque estamos preocupados por ti! ¡No me haré responsable si alguno se cae! Cuando Inuyasha se despidió, no le dijo nada a Shiori. Habiendo tantas palabras para brindarle ánimos, desearle lo mejor o que nunca se diera por vencida. Tal vez él quiso transmitírselo de una manera distinta a las palabras. ¡Suéltame, animal del demonio! ¡Suéltame! Y seguramente ella las entendió. ¿Qué es lo que te pasa, Ome? ¡Buen chico! ¡Ya te dije que no soy tu mascota! ¡Buen chico! ¡Ay, si tranquilos! ¡Tú también! ¡No se golpeen! ¡Ah, esto es una pesadilla! ¡Mejor no hubiera dormido!